Yo no quisiera que nadie pase esta gran pena del corazón Y cada día que voy pasando es como un siglo sin tu querer Pues me imagino que estás haciendo y a tu lado quisiera estar Y cada día que voy pasando es como un siglo sin tu querer Momento, momento, minuto a minuto todo es junto al lento a mi corazón Que te pide angelitos que vuelvas conmigo por favor no rompas mi corazón Por eso ahora quiero cantarte esta canción de mi corazón Mi corazón que te pide ahora que vuelvas conmigo para ser feliz Es hermoso día que pasamos juntos, juntos podremos pasar otra vez Si tú y yo olvidamos los malos momentos estoy tan seguro que podemos volver Momento, momento, minuto a minuto todo es un tormento a mi corazón Que te pide angelitos que vuelvas conmigo por favor no rompas mi corazón Momento, momento, minuto a minuto todo es un tormento a mi corazón Que te pide angelitos que vuelvas conmigo por favor no rompas mi corazón Oh, 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 oh